Sí, porque buscábamos hacer, dentro del consultorio que tengo, buscábamos hacer promoción a través de mensajes, y la mejor manera son estos sistemas de CRM, ¿no? Para poder capturar a los pacientes y luego poderles mandar mensajes así masivos, y así el tipo de comunicación y cómo se integran las, las, la mensajería y todo. Porque habíamos tenido experiencias con algunas otras, este, pues como plataformas que nos dejaban a medio el problema, porque era plataforma una para la página de la agenda, y luego tenía otra plataforma con los mensajes de Facebook, y luego otra con la de Instagram, y luego tengo otra con la de WhatsApp, y luego tengo los mensajes del teléfono, o sea, y a veces pues se te van el presidente, se te olvida contestar, se te olvida todo, entonces necesitabas algo que estuviera integrado todo en un solo lugar, pero eso es, es un asistente tal cual, está padre. Mira, manejamos un volumen alto de mensajería, manejamos volumen alto de cosas, y hemos pasado, ya, ya hemos nosotros tenido experiencia de querer cambiar de agendas, y sabemos que llevan un proceso de ajuste, en el que el usuario, en el que el mensaje de contestación, en el que, como agendas en el calendario, en el que, cómo lo pones. Entonces, ya sabíamos que venía un trancazo de esos. Si hay que ponerle atención, no es una agenda que vayas a comprar y no pelar, o sea, necesitas ponerle input al programa, para que el programa se adapte a tus necesidades, y ya que lo empiezas a tener, no, te empieza a funcionar muy padre, pero sí requiere de que le estés poniendo atención, y que te fijes en el detalle, que estés viendo qué está pasando. Si se lo pretenden dejar a alguien que esté a cargo de su clínica, y si, vean que sea alguien capaz, y que vea por hacer que eso sea eficiente, ¿sí? Y que los gastos del aparato en sí sean eficientes, para que te dé lo que buscas en el consultorio, ya sea mejor asistencia de tus pacientes, no sé, que quieres un mejor alcance con la gente que tienes, la que asiste a tu lugar, lo que busques, pero sí necesitan, eso sí les recomiendo yo. Hay que meterle input, porque si como no le ponen atención, no van a ver resultados, y se les va a hacer un gasto que van a decir, pues no. Por ejemplo, la plataforma en sí, como recordatorios y como agenda, ya mis pacientes, ya la gente que viene al consultorio ya está muy adecuada a cómo manejamos la situación, los recordatorios, el cuando van saliendo ya se les manda correíto para que manden su reseña, o sea, ya entienden muy bien ellos la dinámica, están a espera de los mensajes de confirmación, cuando no llegan hasta ellos nos mandan mensajes. Entonces, otra cosa que hay que estar atentos, los contactos, si tienen varias vías de acceso, van a poderse duplicar, entonces estén atentos de que no se dupliquen sus contactos, y si se duplican, los pueden hacer, los pueden juntar, pueden hacer que se junten ahí muy fácil en la zona de los contactos. Y ahorita, por ejemplo, lo único que nos falta es poder usar Yunga así como un sistema de promoción, que es lo único que nos hemos terminado de afinar como detalles, que eso es en lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, la experiencia ahorita es, estás de cuenta mi segunda secretaria, Yunga, literal, en donde estés y me voy de viaje, puedo estar al tanto de las citas, si se están contestando los mensajes o no, quién está contestando mensajes, cuándo se agendan las citas, si le están dando seguimiento. O sea, puedo tener acceso a todo esto sin complicaciones, la verdad que la aplicación del celular es bastante accesible, y ha tenido muchas mejoras conforme hemos ido avanzando. Entonces, creo yo suponer que si yo batallé al principio, cuando yo empecé, ¿qué fue hace cuánto? Lo que tenía Oscar, que estamos trabajando con esto. El octubre. El octubre del año pasado, apenas. Ok, entonces, pues de lo que tenemos ahorita, la verdad es que no hemos avanzado bastante. Es un chorro. He tenido pacientes que vienen de Dallas, he tenido pacientes que vienen de Nuevo México, y a veces por sus tarjetas les da así como cosito usarlas acá. Les paso el link de Stripe y así, pum, como si nada, hacen la transferencia. Eso está súper padre. La gente no está muy acostumbrada aquí en México para hacer citos así a través de internet, de repente es muy desconfiada, pero sí están empezando a hacer más citas ya. O sea, ya veo como una poquita más de recurrencia, y por lo menos para algunos pacientes, eso sí, he visto que para los americanos, para los que sí se llegan a meter, a veces es un poquito más fácil también hacer su cita desde internet, y ya me sale cuando van a venir de día. Ya ellos saben, saben, busquen mi agenda. También estén atentos a algo. Si esa agenda, esa agenda, por ejemplo, yo tengo un solo calendario, yo no les puse, no les puse que pudieran ponerse ellos a agendar a cualquier este tratamiento. Entonces también es una cosa que hicimos, hicimos un calendario específico de citas, que es solamente para citas que vienen de valoración de la página, y hasta le puse a la página un horario exclusivo, para que solo pudieran agendar en ciertos horarios, donde seguro que yo estoy en el consultorio y que voy a poder valorar a quien sea que agente. O sea, son detallitos que hay que ponerle atención, porque al principio no los tenía, y te agendaban a horas que nada que ver, y ni ibas a estar o estabas bien ocupado, entonces hay que tener eso. He contratado otras, yo lo buscaba por la agenda y por los mensajes y todo esto, los detallitos del consultorio y tener una agenda para el consultorio, y a lo mejor un expediente clínico, y bien padre, y luego pues encuentras agendas con expediente clínico en mil pesos al mes. Es más, hasta más baratas, creo yo. Muy económico. Y solamente te integran los mensajes de Facebook, y está bien, y hasta cierto punto WhatsApp, pero el tener el acceso al teléfono americano, al mexicano, al WhatsApp, al correo, si te dejan el correo, o sea, aquí con esta aplicación le vas a mandar mensaje a todos lados desde un solo clic, o sea, no tengo que estarme navegando en la página, eso para mí es tiempo, el tiempo para mí es un mensaje que sí se contesta, es un mensaje que no se deja sin contestar, entonces, bien importante que eso esté funcionando bien, ¿sabes? O sea, que se pueda, sí, que se pueda tener esa facilidad en la contestación en los mensajes, y la proximidad al paciente en cualquiera de los, de las vías de acceso que te dé a él, ¿sí? Por eso les digo, puedes tener muchos contactos de un paciente, acuérdense, si los llegan a detectar, integrarlos, y entonces les van a quedar todavía más juntos, se juntan solos en la página, pero hay cositas, hay detallitos que se tienen que afinar todavía. Claro que sí. Cuando hemos tenido problemas con pagos, cuando hemos tenido problemas con que la aplicación no esté funcionando, se ha puesto atención al momento. O sea, oigan, tengo un problema, no está pasando esto, vamos a ver qué onda. O sea, hay veces que, oye, no, ahí está ya, se creó el sistema, fue una vez que se creó el sistema, tuvimos un problema, tuvimos un problema con unos cobros que no supimos de dónde, que se empezaban a hacer así a lo loco, que también eso se terminó por cubrir, y creo que fue los únicos dos o tres, pero de esas tres cositas, es Oscar o Juve y resuelto. Muchas gracias.